Se filtra el video donde apresan a Honguito Gua y a 3730. Miren esto. Ustedes tienen la de perder. Todo frío. Ustedes tienen la de perder. Vamos para explicarle de todo ahora. Que ya que ellos no pueden estar sin papel aquí. ¿Y por ahí esta película? No, no. No hay nada. Se han grabado todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo voy a mostrarle ya. ¡Vamos! 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 Ya está. Para fingar un día en la hora vamos a pagar su madre. Sin que su madre todos... Permiso. Cuando Honguito anda suelto Lo están buscando Lo montaron en la camiona Que habrá hecho Honguito Que habrá cometido esta vez Honguito Estaba callado Bajo perfil Ahora sale este video Se lo llevan prácticamente Arrastrado Para la cárcel 3730 Y esta es la información que hay De 3730 La Fiscalía del Distrito Nacional Depositó ante la Oficina Nacional De Atención Permanente La solicitud de imposición De medidas de coerción Contra De medidas de coerción En contra de Yeuri Lebrón Martínez Conocido como 3730 Quien fue arrestado La tarde del sábado Durante un allanamiento El Ministerio Público pide Prisión preventiva para el imputado La audiencia Será este lunes A las 9 de la mañana En verdad No sé cuáles son los motivos Verdaderos Por lo cual Están poniendo bajo arresto A 3730 Ni lo de Honguito Vamos a ver qué sucede Para conocer más adelante Cuáles son las razones Mi gente Esperamos que estos tigres Resuelvan esto rápido Porque Concho Cuando no están sueltos Lo están bocando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.